Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo ni vengo a discutir, pero lo sabes y lo sé Si, si, esta noche está siendo un éxito, ha venido mucha gente, gracias a Dios Y a la música siempre que me están apoyando, hace más de dos meses que no tocaba en Tarija Y bueno, el recibimiento se nota, se nota la presa de la gente, el público, de todos los amigos La gente, hay gente de otros lugares que vienen a apreciar y bueno, que le están degustando Bueno, apreciando mi talento, disfrutando más que todo Pero disfruto más que todo cantarles a ellos, es lo que yo disfruto Si, mi hermano, estamos grabando, ahora estoy en el proyecto de disco, hay que hacer el disco Grabando de a poco, canción es un poco complicado eso Tengo muchísimas canciones, composiciones que son mías Y que de a poco, bueno, lo estoy haciendo crecer Como cantante, como compositor siempre estoy creciendo Ahora estoy siguiendo hasta poder completar el disco Tengo muchísimas canciones compuestas, pero no sé cuáles voy a meter al disco así Así que eso es lo complicado Esta vez agachas la mirada Y me pides que sigamos siendo amigos Y amigos para que maldita sea ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un saludo para TVO de Cristian José con mucho cariño Y bueno, Enseguida hacemos esta canción que suena cuando no queden estrellas Gracias 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 Gracias